Buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa redonda que va a tratar sobre la problemática de Oriente Próximo desde el punto de vista militar. De hecho, tengo que indicar que el título de la mesa se le ocurrió al general José Beltrán y yo creo que es el más acertado que le hemos podido poner. Antes de nada, decirle antes de comenzar que mañana a las siete de la tarde tenemos la presentación de dos libros, Entender la guerra en el siglo XXI y la ecuación de la guerra, cuyo autor es Federico Agnar, que lo tenemos aquí a mi derecha de pie, que es quien hoy va a comenzar a hablar en primer lugar. Y que mañana lo presentará don Jaime Muñoz Delgado, vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, almirante del Arsenal de Cartagena, don Luis Emilio André Medina, general de brigada del Ejército del Aire y jefe de estudio de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, don Emilio Sánchez de Rojas, que lo tuvimos el otro día aquí, que está sentado aquí delante en la otra mesa redonda que tuvimos con los periodistas, coronel jefe del Departamento de Trabajas de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y don Luis de la Corte Ibañez, profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid. El jueves tendremos la mesa redonda con el embajador de Palestina y el embajador de Israel. No puedo indicar todavía quién va a moderar esa mesa porque en un principio estaba previsto que lo moderase el señor Moratinos, pero cuestiones de agenda de última hora, pues no puede estar aquí y entonces estamos ahí mismo detrás de un moderador adecuado. Y ya el lunes de la semana que viene cerraríamos con el embajador de Arabia Saudia. Bueno, vamos a empezar la presentación de los ponentes de esta tarde. A la derecha va a comenzar don Federico Arnal Fernández Montesinos, que es capitán de Corbetas de la Armada, profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales del Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional. A mi derecha del todo tenemos a don José Luis Carbo Alvero, teniente coronel del Ejército de Tierra, analista de la División de Estrategia y Planes del EMACON, el EMACON que es el Estado Mayor Conjunto de la Defensa y es el órgano auxiliar de mando del GEMAT, al que apoya, digamos, en la definición de la estrategia militar y que es un experto en conflictos armados en Oriente Medio. A mi izquierda tenemos a don José Ignacio Vázquez Prieto, coronel del Ejército del Aire, especialista en Islam, cultura, en el Islam cultural y político, profesor visitante en la Academia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Ocupó el puesto de consejero en las embajadas españolas en Israel, Irán, Turquía, Venezuela, Francia e India. Y a mi derecha tenemos a don José Beltrán, teniente general del Ejército del Aire. Ha ocupado puestos de relevancia en el Ministerio de Defensa, en el nivel político, en el planteamiento, dirección y control de las operaciones de paz desde sus inicios hasta los últimos conflictos. Digamos que fue el primer soldado que pisó, por ejemplo, Irak, jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor del Aire y señor Feilo de CAF, que es el centro para el control democrático de las Fuerzas Armadas en Ginebra. Como ven ustedes, es una mesa de lujo. La organización un poco de la mesa la vamos a hacer de la siguiente forma. Van a hablar en primer lugar, don Federico Arnal y después don José Luis Calvo. Y después haremos un descanso de unos quince, veinte minutos para no cansar y posteriormente hablará el coronel y hablará el general. Y ya cuando terminen todos, pues tendremos un lugar a un coloquio. Como muy tarde, terminaremos sobre las nueve menos cuarto o nueve, como muy tarde, teniendo en cuenta incluso esos veinte minutos para tomar un café y poder departir tranquilamente. Bueno, pues ya sin más preámbulos, don Federico Arnal tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo que comentarles, yo soy capitán de la coroneta de la Armada, soy profesor de estrategia, mi área de trabajo es la teoría de la guerra y la polemología, soy licenciado doctor en ciencia política y lo que les traigo son unas reflexiones teóricas aplicadas a Oriente Medio. Y explicarles de entrada un poquito esta foto. No me recibo, me ha hecho un comentario del teniente coronel Calvo Alvero, a quien tanto he leído, y he tenido hoy la satisfacción de conocerlo personalmente. Y no, no, explicarles un poquito esta foto. Tiene a la izquierda la rebelión Satsuma, Saigo Takamori, el famoso del último samurai, ¿no? Que, bueno, el real, el real, porque el otro fue, y el otro, bueno, la otra foto es sobradamente conocida, es Osama Bin Lada y Aiman Al-Zawahiri, y hay un, hay paralelismos entre una foto y otro. Por un lado, tienen aquí, a la derecha, tienen a dos seics impolutos, con combinaciones de vestiduras del presente y del pasado, tal y como iban vestidos los protagonistas de la serie sobre la vida del profeta que se hacía en el antiguo, bueno, en el Egipto actual, ¿no? Una combinación de lo nuevo y lo antiguo. Aparecen en una gruta, una referencia a las primeras luchas, a las primeras luchas del profeta, y entre medias de ellos, pues, un Kalamnikov. Y en el otro lado, pues, tienen a Saigo Takamori, que no ocupa el lugar, sino central, sino un poquito a la izquierda, no se le ve de perfil, y los samuráis con vestimentas del pasado, de soldados, de soldados que podían ser pasar por soldados americanos, sino fuera por esos peinados, en esa época prohibida, y en el centro, una espada. Entonces, aquí hay similitudes y diferencias. El eje es el mismo, en un caso, una espada, en el otro, el Kalamnikov, que arrebató Sama Bin Laden, un general ruso, tal, y, bueno, pues, esa es la principal diferencia. Y también, en el carácter, por un lado, apiñado, y por el otro, que van en paralelo. Y esto es fundamental, porque Saigo Takamori, usted es famoso, que es la decisión que tomó de atacar al sable. Teniendo armas de fuego, escogió atacar a los occidentales con sus armas. ¿Por qué? Porque se negó a utilizar sus armas, porque sabía, en principio de acción recíproca, que inevitablemente, antes o después, sería derrotado. Por eso atacó al sable. Y el carácter apiñado, es decir, servían todos a un propósito. Estos están en paralelo. Y esto es señal de dispersión. Y esto es un poco las reflexiones en torno a esta fotografía. ¿Qué es una guerra? Vamos a, para hacer una aproximación conceptual. ¿Qué es una guerra? Pues, una guerra es, desde el punto del derecho internacional público, algo que comienza con una declaración que se desarrolla conforme a un procedimiento, al using velo, y que tiene una conclusión que es el tratado de paz. Pero esto es una cosa muy simple. Sabemos que una guerra, pues, no es eso. Puede ser como una sucesión de batallas que acaba el que gana toda la batalla y gana la guerra. Pero sabemos que tampoco es eso. Y es que la guerra no es un acto propiamente dicho de derecho. Es un acto de derecho, pero es más que un acto de derecho. No es un acto sociológico, es un acto sociológico, pero es más un acto sociológico. Un acto económico ni siquiera es un acto militar. No pierdan esto de vista. La guerra es un acto político. La dirección, la decisión de una guerra, la dirección de una guerra es política. La guerra es instrumental, sirve a unos objetivos que le marca la política. La política. La guerra es un acto político. El acto político más importante. Es una institución de derecho internacional público, pero, ante todo, es un acto político. Y si se pierde de esto de vista, se pierde la guerra. Es un acto, es una herramienta de la política. Es un espacio anormativo, un espacio de supervivencia, en el que todo vale para ganar. A fin de cuentas, todo vale para ganar. Y cuanto más se regula la guerra, más muertos produce. En el siglo XX, que es el primer siglo que se reguló la guerra, a finales de XIX, convenios de la Haya, se saldó con 187 millones de muertos. El siglo XIX, que no estaba regulada la guerra, se saldó con 15 millones de muertos. No pierdan de vista. Es una forma de relación con un suplemento de violencia. Y tiene todos los elementos de un diálogo, porque la guerra es dialéctica. Tú le das, el otro te da. Es decir, te hace falta conocer al otro, que el otro te conozca a ti, saber cuál es el contexto, saber cuáles son tus objetivos, saber los objetivos del otro, para poderla encauzar adecuadamente. Es decir, la guerra no es una cosa simple, no es una cosa definida, no es solamente una cosa jurídica. ¿Está Israel en guerra? Se puede discutir si sí, porque no firmó acuerdos de paz, o si no, porque no ha declarado la guerra. Lo que sí es cierto es que la sociedad israelí es una sociedad en guerra, porque vive acostumbrada a ella. Y, bueno, aquí vamos a ir introduciendo unas reflexiones. Aquí tiene Huntington, que lo explicaba todo en torno a la cultura, y en Oriente Medio, pues, confluyen los intereses de diferentes culturas. Pensemos qué es una cultura, qué es una religión. Para un occidental, para un occidental, el eje de referencias de todas sus actuaciones es el individuo. Y el principal de los valores a considerar es la libertad, ¿no? Y, a partir de ahí, todos los demás. Para un musulmán, y esto es un credo que se añade a una cultura local, el eje de referencia no es el individuo, sino que es la comunidad. Y el principal de los valores es la justicia. Y, a partir de ahí, reordena a todos los demás. No hay diferencias en cuanto a valores. La gente no tiene valores diferentes. Lo que tiene son un diferente sistema de prelación de los valores. Y, con los valores, hace los entendimientos del mundo. Y, con los entendimientos del mundo, ve sus problemas, percibe sus intereses y afronta las acciones necesarias para conseguir, para alcanzar esos intereses que persigue. Y eso va a dar lugar, pues, a una asimetría cultural. ¿Es la religión la causa de todos los conflictos? Hay gente que, no, los conflictos son fundamentalmente religiosos. Claro, la religión clasifica a una sociedad en dos grupos, los que pertenecen a ella y los que no pertenecen a ella. En cierto modo, es un plano de conflicto por esa clasificación, porque para que haya una guerra hace falta que haya partes. Si hay partes, puede haber guerra. Si no hay partes, no hay guerra. Tampoco hay política, pero guerra no hay. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Pero, claro, es que muchas veces se justifican todos los conflictos haciendo de la religión la clave explicativa esencial de todos ellos. Es cierto que la guerra, que la religión contribuye a definir la identidad de un pueblo, pero también, tampoco es menos cierto que contribuye, que es un factor que sirve para vehicular conflictos profundos. Pensemos en la intifada. Está escrito en el Levítico que el sacerdote solamente puede entrar el sacerdote una vez al año en el lugar donde se encontraba el arca de la alianza para limpiarla y en situación de pureza ritual. Cuando Tito conquistó Jerusalén, al poco tiempo, hubo una reunión de los sabios judíos que decidieron que ninguno de ellos se encontraba en situación de pureza ritual. La pureza ritual se conseguía con el sacrificio, una ternera roja, que no tuviera dos pelos, tal, no sé cuánto. Se hacía una unción y estaba en situación de pureza ritual. Pues ya nadie estaba. Después, en el siglo XI, Maimónides dictaminó que, como no se sabía cuál era el lugar en que se encontraba el arca de la alianza, todo lo que era la antigua esplanada en que se había alzado el templo de Saromón era un lugar sagrado. Y que era un acto execrable y abominable a los judíos, pues entrar ahí porque no sabían dónde estaba el arca de la alianza. Es decir, cuando Ariel Saromón entró en la esplanada de las mezquitas, cometió un acto execrable para los judíos. No para todos, pero sí para la mayor parte. O sí para muchos. Sin embargo, desde el punto de vista de los musulmanes, usted sabe que el Papa visitó una mezquita. Yo he visitado una mezquita. Es más, parece ser que el propio Mahoma consintió en la celebración de un acto religioso en su mezquita, de un acto religioso cristiano en su mezquita. Con lo cual, no lo era. Y aquí tienen ustedes un ejemplo claro de instrumentación del elemento religioso para provocar un alzamiento como fue la intifada y a la religión. Acuden todos aquellos que buscan, que no están de acuerdo con el orden actual de las cosas, o muchos de ellos, para justificar su causa, con independencia de que no sea o no. Y otro caso aparte, pues es el de instrumentación de la religión, es el caso del terrenismo suicida. Un sahit es el que muere fisabilidad en la senda de la guerra santa. Sin embargo, el suicidio está prohibido en el islam. El que se suicida en el islam está condenado por toda la eternidad a repetir su acto suicida. Está escrito que el que muere en la senda de Alá recibe unos, bueno, puede, ocupa un lugar especial en el paraíso y hay algunos hadices, no del todo acreditados, que dicen que, bueno, que puede llamar a 72 familiares y amigos a que compartan con él su lugar y tiene ciertos privilegios en ese paraíso. Y no es menos cierto que las personas que se suicidan, que son los terroristas suicidas, pues reciben el apoyo económico de grupos radicales. Es el suicida un mártir islámico. Ellos no dicen que sean suicidas. Ellos dicen que es martirio autoelegido. Entonces, claro, cuando comete una sociedad posmoderna como la nuestra, cuando alguien mata a otra persona por su causa, la legitima. De alguna manera la legitima es así, es terrible, pero es así. Cuando alguien muere por su causa, también la legitima. Y cuando alguien muere matando por su causa, por su causa más porque muere, mata y muere, hace catarsis de la parte ese cable y muestra la pureza de sus intenciones. Ellos hablan de martirio autoelegido y hay un sector de sus clérigos que dicen que sí, que dicen que sí, que se ocupa un lugar en el paraíso. El problema del Islam, el problema fundamental del Islam es que, claro, ¿quién es católico? ¿Quién es católico? Quien su santidad el Papa, en última instancia, porque el catolicismo es doctrinal, dice que es católico. Pero el Papa no decide quién es cristiano, decide quién es católico. Pero hay gente, como la gente que se suicidó en la Guayana, que dice que son cristianos, que eran cristianos, pero no católicos. Bueno, católicos no son. Y cristiano es discutible. Y aquí pasa tres cuartos de lo mismo, porque en el Islam no hay unidad de doctrina, no hay una jerarquía con matices en el caso chi que pueda dictaminar qué es lo correcto. Se hace por consenso de la comunidad. Es una fórmula que, bueno, difícil es. Difícil y en la que este tipo de terrorismo, por cierto, un terrorismo de autor que es muy característico, guerra de autor, que es muy característico de las guerras de cuarta generación, merece citarse. En Oriente Próximo convergen una pluralidad de planos de fractura. Convergen el plano religioso, el plano cultural, el plano nacional, el plano histórico. Incluso hay luchas postcoloniales, como pueden interpretarles el caso del Líbano, el caso de Irán. Luchas de tipo postcolonial. Hay problemas socioeconómicos. Existe guerra por los recursos. Si ustedes se fijan en dónde están, por dónde corre el muro o dónde se encuentran los asentamientos judíos, pues se ve con claridad que hay una correlación. Además, existe exclusión política porque hay poblaciones agrupadas en campos de refugiados que no tienen igualdad de derechos y esto ha motivado la polarización. Ahí se ha extendido una cultura de violencia. Además, las partes se encuentran muy fragmentadas. Los estados son débiles, son muchas veces corruptos, con funcionarios que no cumplen con su función. Y esto da lugar a una fragmentación de las partes que son débiles, con muchas luchas internas por mantener el poder, que reclaman su legitimidad. Y entonces resulta difícil encontrar interlocutores válidos, viables, para entablar con ellos un diálogo. Y el resultado también es que se producen distintos tipos de violencia. Tienen una violencia religiosa, una violencia nacional, una violencia global, que hay que deslindarla. Podemos hablar de dinámicas insurreccionales, tipo intifada, de un terrorismo local, de un terrorismo transnacional, que tiene las bases en un país y ejerce su labor terrorista en otro. De un terrorismo internacional, que tiene una agenda local y ejerce internacionalmente su acción terrorista. Y de un terrorismo global, que tiene una agenda global y ejerce el terrorismo y practica el terrorismo a nivel global. Podemos hablar también de guerra asimétrica, como una guerra diferente entre las partes, y de una guerra convencional, una guerra convencional con ramificaciones nucleares. O sea, tienen ustedes en Oriente Medio para hacer el estudio de la guerra, las tienen todas juntas. Y hace falta deslindarlos un poco. Y es que, claro, los Toffler propusieron una clasificación de la historia que decían en torno a la tecnología. Y hablaban de tres solas, una primera ola agrícola, una segunda ola industrial y una tercera ola de los servicios. La primera representada por la azada, la segunda por la cadena de montaje y la tercera por el ordenador. En Oriente Medio, con certeza, segunda ola, ola industrial, más bien poca. Pero que tienen una primera ola y una tercera ola, no lo duden. El mundo se encuentra trisicado. Y en el Oriente Medio convergen todas estas secciones de conflicto. Y aquí, si normalmente las guerras se llevaban a cabo entre grupos armados, porque la guerra se hace siempre entre grupos armados, no necesariamente naciones, a día de hoy, pues estas se llevaban entre grupos armados pertenecientes a la misma ola. Pero, claro, aquí sucede que no, que son grupos armados que forman parte de olas distintas, de olas de desarrollo distinto. Y el resultado, pues son guerras no convencionales o guerras asimétricas. Y lo peor del caso es que la victoria o la derrota en el campo de batalla en absoluto resulta suficiente. Porque, claro, en el campo de batalla puedes doblegar al otro. La guerra entre dos mundos, las guerras de los marcianos, son guerras que no son solamente… En el caso de Alemania y Francia, fue un choque de voluntades. En el caso de guerras de dos mundos, no solamente un choque de voluntades, sino es un choque de identidades. Y en el campo de batalla puede definir quién es el más fuerte. Y puede destruir temporalmente la voluntad de seguir luchando del adversario. Pero el campo de batalla no puede reconstruir la identidad del otro ni reinterpretar su historia. Con lo cual, la guerra, simplemente una victoria en el campo de batalla, lo que se ha demostrado es que simplemente puede aplazar la guerra. La solución no es militar. La solución a este tipo de problemas… La guerra es un acto político, hemos dicho. Pero es que la paz también. La paz no es justa, ni militar, ni ética. Es política. Desde luego, no hay una paz que dure y que no sea justa. O que no pase por la aniquilación completa del otro, a la cartaginesa. Pero si no se aliquila al otro, la paz debe asentarse sobre la justicia. Si no, difícil. Este tipo de guerras no son agradables para los militares. Fíjese lo que decía Jomini. Jomini era uno de los gurús del siglo XIX, de los estrategas del siglo XIX. Había servido con Ney aquí en España. Y fíjese lo que decía. Añoraba aquellos buenos tiempos en que las guardias francesas e inglesas se invitaban mutuamente a disparar primero, prefiriéndolo a aquella espantosa época en que sacerdotes, mujeres y niños tramaban en España el asesinato de hombres aislados. Casi nada. Y es que la historia nos demuestra que no siempre gana el más fuerte. Si en el siglo XIX, en el 10% de los casos ganaba el más fuerte, en el siglo XXI, en la segunda mitad del siglo XX, la cosa se quedó 50-50, más o menos. Aunque ya saben que las estadísticas tienen sus pegas. ¿Y qué es un conflicto asimétrico? Pues un conflicto asimétrico no solamente el que enfrenta capacidades militares diferentes. Pensemos en el conflicto entre Argentina y el Reino Unido. El conflicto entre Argentina y el Reino Unido no fue asimétrico, fue convencional. Argentina tenía mucho menos fuerzas que el Reino Unido. Las guerras de Irak, la primera y la segunda, fueron guerras con sus matices convencionales. No. Lo que diferencia un conflicto asimétrico son los diferentes modelos estratégicos. Es decir, el débil, sabiéndose que es débil, dice, mire, yo con usted militarmente no me voy a enfrentar. Voy a buscar otro plano. Por ejemplo, por ejemplo, el económico. Ahí lo voy a atacar. O voy a buscar sus vulnerabilidades, ciberataques. Eso escoge otro modelo estratégico, otro plano, un plano inusual. Además, los objetivos son diferentes. Para una de las partes la guerra es total. Para Israel la guerra es total porque si pierde, lo pierde todo, lo echan al mar. O percibe que lo echan al mar, que es distinto. La guerra es una cuestión de percepción. Para la otra parte es limitada. ¿Por qué? Porque si pierde, se vuelve al suelo. ¿De dónde viene? Entonces, no lo pierde todo. Para uno arriesga más que otro. Un terrorista no solamente arriesga su vida, arriesga su familia, arriesga su casa, sus propiedades y su nombre. La otra parte, pues bueno, arriesga, pero menos. Ambos se sirven de las limitaciones de otros. Los terroristas se sirven del Estado de derecho. Los gobiernos tratan de actuar sobre la cultura, sobre los imanes, sobre la religiosidad, para cambiarlos. Y todo, pues, se sustancia con medios de tipo convencional. ¿Por qué están de moda? Porque todo el mundo es vulnerable. Porque en un mundo globalizado todo el mundo es vulnerable. Porque con un poco de detergente se puede hacer una bomba. Comando de Ixan, acuérdense ustedes de aquello. Claro. Y es que en un mundo las estrategias asimétricas están de moda. Porque no hay un fuera, ni un dentro y un fuera. El mundo se cierra sobre sí mismo. Los problemas de una zona en concreto son problemas de la humanidad entera. Son problemas de la humanidad entera. Porque el débil, al sentirse débil en un marco, expande el marco. Pensemos en dos niños que se pelean. Uno llama a su padre, el otro al director del colegio. El otro entonces llama al alcalde que lo conoce. El otro al gobernador. Y así se expande el marco buscando un marco en el que se sea más poderoso para poder vencer. Claro. Y aquí juega en un papel fundamental el efecto multiplicador de los medios. Los atentados se producen en ciudades. Un muerto en una ciudad vale más que 50 muertos en el desierto donde nadie los ve. La rentabilidad estratégica de los medios. Los medios alteran las agendas políticas. Construyen la realidad y dicen cuál es la verdad. Una imagen que verán mil veces es la del niño tirándole piedras al tanque en sus distintas versiones. Yo aquí creo que les he traído tres o cuatro. Y claro, esta imagen muestra desproporción, muestra crueldad, muestra abuso. ¿Cuántas ametralladoras más hay que montarle a ese tanque para que derrote al niño? Pero es que al tomarle la foto, el combate entre el niño y el tanque ha pasado de ser en el plano de lo militar a ir al plano de lo mediático. A convertirse en un símbolo. En un símbolo que sirve para impugnar la acción de los ejércitos en un plano, en el plano que los controla, en el plano de sus sociedades o, mejor aún, en el plano de la humanidad, en el plano de la política internacional. Es más, si ustedes se fijan atentamente y ven el cuadro de Goya, verán que uno y otro son paralelos, son recíprocas. Hay una asimetría inversa y que el fotógrafo ha elegido la realidad. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí el sitio al que se encuentra apuntando el tanque? Porque el tanque no está apuntando al niño, está apuntando a otro sitio. ¿Y qué va a hacer el tanque? ¿Dispararle al niño? No. No, no procede que le dispare al niño. Al niño hay que darle una respuesta asimétrica, darle caramelos y a sus papás, a comisaría, que expliquen por qué su niño estaba ahí. O, si no, construir una carretera para evitar este tipo de problemas. Pero estas fotografías, con la diferencia de que una explica una cosa y la otra se hace en tiempo real para influir y modificar las agendas, pues son recíprocas. Claro, en este plano son estrategias y tecnologías premodernas versus estrategias postmodernas. No se trata tanto de aprovecharse del contrario, sino de su ley. Y se busca, por ejemplo, la IMSA, Gandhi, pretendía destruir el gobierno inglés en la India a través del colapso de su sistema jurídico. Y es que no hay ningún país que pueda sobrevivir al colapso de sus sistemas jurídicos. Son sistemas complejos sometidos a ataques simples. Claro, los partisanos son portadores de su propia legalidad. Ellos dicen yo soy legítimo, yo soy la fuente. Piensen ustedes en el caso de los resistentes franceses. Cuando ellos ganaron, su ley fue la ley que imperó. Y los otros, los que estaban con el poder de Vichy, fueron condenados. Movilidad no implica irregularidad, pero sí obliga a ello. Desaparecen las fronteras. No se distingue entre amigo y enemigo. La retaguardia desaparece por completo. Los conflictos se urbanizan. Una inmensa melé en la que la narración, porque la población se convierte en objeto y objetivo. Se trata de ganar la legitimidad. Se utiliza la religión para justificar las causas. Se habla del doble rasero, de la coalición judeo-cristiana, de los cruzados que nos perturban con el atentado, con la acción militar, se inscribe dentro de una narración y se justifica dentro de esa narración para justificar su causa y hacer sentir un miedo o una situación de temor que permita el control mental o que haga perder la esperanza de una posible victoria y fuerza de una negociación. Claro, el plano de enfrentamiento, pues las distancias se acortan. La sorpresa resulta esencial. ¿Por qué? Porque de este modo se consigue la tecnología, ya no resuelve el conflicto, ya no tener más armas, ya no tener almas con láser y mil cosas más sean útiles contra un enemigo que tú no sabes quién es y de repente súbitamente aparece a tu lado y al aparecer a tu lado y sorprenderte, consigue esa superioridad local. Y es que Klaus Ebit, a principio de acción recíproca, decía que alguien aparecerá que romperá a golpes tu espada, porque el hombre es inteligente, sabe adaptarse al otro, sabe adaptarse a los cambios que el otro trae y derrotarlo. Y estas guerras son un retorno al hombre. El asimétrico actúa como conciencia del pueblo, no es un especialista, tampoco es un delincuente común. Se mete en una puerta giratoria terrorista de noche, agricultor de día y se presenta como un soldado cuyos objetivos no son conformes a derechos. Israel, pues se ve abocada a la militarización de su sociedad, a emplear a las fuerzas armadas. Yo cuando paseaba por Jerusalén, veía en todos los sitios, en todas las bocas de calle, dos soldados o cuatro. Digo, ostras, esto aquí imposible. Y se ven empleadas en tareas policiales. Genera problemas éticos. Tiene que incorporar a su sistema legal cuestiones relacionadas con el trato robusto, entre comillas, a prisioneros. Y en cualquier caso, esto supone una ruptura de la comunidad. ¿Es el terrorismo una forma de guerra simétrica? Pues sí. En cualquier caso, es una guerra alternativa, hecha con acciones tácticas dedicadas a explotar acciones tácticas, cuya resonancia es a nivel político, con las que los grupos terroristas operativamente operativamente no son muy numerosos, porque si no se descubren son muy encubiertos. Y son 100, 150. Pretende, pues, una estrategia indirecta, forzar una negociación, porque no tienen fuerza para lo contrario. Y no pretende tanto destruir como desacreditar. Utilizan la violencia, clásicamente, para hacer pedagogía. ¿Saben ustedes cuánto tiempo...? Bueno, el terrorismo situó el problema palestino en las agendas de todo el mundo. Antes no estaba en las agendas de todo el mundo. Pasaron 18 meses desde los atentados de Múnich, 18 meses desde los atentados en los Juegos Olímpicos de Múnich, hasta que Arafat fue recibido en Naciones Unidas. Repite y repite machaconamente hasta construir su decisión. Es lo que Mao llamaba la guerra prolongada. Pero bueno, de eso, si quieren, podemos hablar un poquito más en el coloquio. Cinco minutos y acabo. Su logística está hecha a través de redes criminales. El terrorismo se da la mano con la criminalidad, aunque se distingue de ella. Es eficiente. Ustedes fíjense lo que se puede hacer con unos explosivos adaptados al cuerpo de una persona, más que con un misil teledirigido. Sus actos son para plantear un problema y busca la ruptura de la comunidad. Con tanto, ¿cómo va a haber una reconciliación mientras se esté produciendo el derramamiento de sangre? Y esto enlaza con la idea de la pérdida de animato. Piensen en las grabaciones de estas señoras, de estos terroristas suicidas, previamente a su acto. Esta frase es del ejército rojo japonés. Las acciones molestas causan conmoción. Nosotros podemos conmocionar a la gente. Esta es nuestra manera de comunicar con ellos. Por eso utilizan lo que hace cualquier publicista. Un espacio de máxima audiencia, como se hizo con las torres gemelas, a las nueve de la mañana. Un símbolo representativo. En árabe torre se dice en vistecielos. Piensen en la torre de Babó, el desmochar. Una dramatización exacerbada que haga sentir que se ha destruido Estados Unidos. Cuando no se destruyó Estados Unidos, ni siquiera en la ciudad de Nueva York, sino en las torres. 2.700 muertos, que son muertos, son muchos. Pero se perdieron casi tantos como en la playa de Omaha, que fue una victoria. En fin, ¿cuál es el problema de la ducha contra el terrorismo? Que la acción y la reacción acaba igualando peligrosamente a las partes y que hay que encontrarle una solución al conflicto en un choque de identidades. Y, repito, cuando el problema es un choque de identidades, la solución, si no es la aniquilación, no es militar. Y, en cualquier caso, a citar, acabar con Klausewitz, cada tiempo tiene su forma peculiar de guerra. Cada uno tendrá también su propia teoría de la guerra. Quienes deseen entender la guerra tienen que dirigir su mirada atenta a los rasgos de la época en la que viven. Muchas gracias. Bien. Bueno, la Armada ha estado muy bien, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. La Armada ha estado muy bien. Bueno, y, además, no he podido dar más información tan poco tiempo, por Dios, es que ha sido apabullante. Ahora vamos con el Ejército de Tierra. Nos va a continuar el Teniente Coronel del Ejército de Tierra, don José Luis Calvo Alvero. ¿Se oye? No, no se oye. Sí, ahora se oye mejor. Sí. De acuerdo. Decía que muchas gracias a Juanjo Piñar y a la Universidad Politécnica de Cartagena por la oportunidad de proporcionar esta conferencia. Yo me voy a referir, sobre todo, a los aspectos militares del conflicto de Oriente Medio, pero, específicamente, a la influencia que este conflicto ha tenido sobre los ejércitos, especialmente los ejércitos occidentales, pero, en general, los ejércitos de todo el mundo, y también sobre otros conflictos. Es curioso que el conflicto de Oriente Medio, el conflicto primariamente entre palestinos e israelíes, pero que luego tiene muchas ramificaciones, pues se ha convertido en un acontecimiento central en nuestra historia, en la historia de las últimas décadas. Gran parte de los problemas que actualmente ocurren, pues tienen que ver, de forma directa o indirecta, con este conflicto, y desde el punto de vista militar ha sido absolutamente decisivo, es decir, que las técnicas, los procedimientos, las doctrinas que se han aplicado en este conflicto se han traspasado después a otros conflictos en los que han intervenido ejércitos occidentales o a otros conflictos alrededor del mundo. Y es curioso que sea así, porque, en realidad, este conflicto, en cuanto a sus dimensiones, es relativamente pequeño. Estamos acostumbrados a ver todos los días imágenes de él, y eso nos da la impresión de que se trata de un conflicto de grandes proporciones. Sin embargo, por ejemplo, en cuanto al número de víctimas, todos los muertos que ha habido en el conflicto entre israelíes-palestinos y conflictos asociados, como pueden ser las intervenciones israelíes en el Líbano, etc., pues son aproximadamente la cuarta parte de los que ha habido en conflictos de los que ustedes quizá apenas hayan oído hablar, como la guerra civil de Sri Lanka, que acabó hace dos años, donde hubo 100.000 muertos, o de conflictos de los que muy pocos seguramente hayan oído hablar ni los hayan visto reflejados en prensa, como la guerra entre Etiopía y Eritrea hace diez años, que causó 100.000 muertos en menos de un año. Sin embargo, esos conflictos apenas han aparecido en prensa, mientras que el conflicto entre Israel, los palestinos y los vecinos de Israel, pues prácticamente lo tenemos todos los días en prensa. Hay conflictos donde han muerto millones de personas, como el conflicto del Congo, que también sale en prensa, pero mucho menos, y sin embargo no tienen ese eco mediático, ni tienen luego esa influencia sobre los acontecimientos internacionales, ni tampoco sobre la doctrina militar. Lo que ocurre es que, por diversas circunstancias, por los actores que ahí intervienen, por el tipo de combate que ahí se ha planteado, el modelo de enfrentamiento militar que ahí se ha planteado, como ya ha explicado Federico, pues realmente este conflicto ha tenido muchísima influencia. No voy a remontarme hasta los años 40, cuando se produce la primera guerra a la israelí, me voy a ir a la guerra del Yom Kippur, en el año 73, para empezar, y para que vayamos viendo poco a poco cómo cada una de las fases de este conflicto ha influido en el resto de la doctrina militar de Occidente. Nos vamos, pues, a la guerra del Yom Kippur, en el año 73. La guerra del Yom Kippur, de alguna manera, es la revancha de la guerra de los seis días, en el año 67. En el año 67, Israel aplasta prácticamente a todos los secretos árabes. Y en el año 73, los secretos árabes reaccionan, y aunque Israel, al final, consigue una victoria, por lo menos táctica, lo pasa muy mal. Lo pasa realmente mal, pero ¿qué ocurre? Que termina esa guerra y hay un actor esencial, que es Egipto, uno de los países de la coalición albe, que decide hacer un tratado de paz con Israel y se retira de ese estado de confrontación permanente con el Estado judío. Y poco después, le sigue Jordania. Bien, en este conflicto se fijan los norteamericanos y este conflicto, de alguna manera, va a ser el germen de un cambio radical en la manera norteamericana de afrontar los conflictos armados. Por aquella época, los norteamericanos estaban obsesionados con una guerra en Europa contra la Unión Soviética y ellos pensaban que, para detener esa avalancha soviética, pues prácticamente no les quedaba más remedio que utilizar armas nucleares tácticas. Era tal la superioridad del Pacto de Varsovia y del ejército soviético sobre el de la OTAN que pensaban que, realmente, antes de llegar al RIN, habría que utilizar armas nucleares tácticas para frenar esas enormes masas de carros. Sin embargo, en el año 73, pues se dan cuenta de que, con métodos convencionales, un ejército muy similar al soviético, muy similar al del Pacto de Varsovia, como el del Sirio, también el egipcio, se pueden batir. Se pueden batir en el campo de batalla aprovechándose de qué? De la tecnología, porque Occidente, por aquel entonces, tenía una tecnología superior y de una mayor flexibilidad de empleo. Entonces, los norteamericanos profundizan en eso. Los norteamericanos acaban de salir de Vietnam, están muy traumados por esa derrota que han sufrido en Vietnam, dicen no más guerras contra insurgencia, en la historia nunca se puede decir nunca más, pero en aquel tiempo lo dicen, y se preparan para la posible guerra en Europa. Y entonces dicen, bueno, vamos a utilizar nuestra tecnología, vamos a mejorar nuestra superioridad tecnológica, vamos a mejorar nuestra flexibilidad de empleo, y podremos hacer frente a esa temible guerra en Europa que se nos avecina contra el Pacto de Varsovia. Eso entonces, cuando llega el presidente Reagan, hace unas inversiones tremendas en la industria de defensa, y la superioridad tecnológica norteamericana se dispara. Y aparece el modelo militar que ha dominado a Estados Unidos en las últimas décadas, el modelo que se define como el de la revolución en los asuntos militares, la superioridad tecnológica, específicamente la superioridad en las tecnologías de la información, que nos permite ver el campo de batalla, ver todo lo que ocurre, y batir a aquellos blancos que nos interese con armas muy precisas, con armas inteligentes. Es el modelo que se materializa esencialmente en la guerra contra Irak en 1991. Bien, seguimos avanzando en los conflictos árabes-israelis y nos plantamos en 1982 cuando Israel decide intervenir en el Líbano. El Líbano llevaba en guerra civil desde el año 75. Este conflicto en el que va a entrar Israel ahora traen muchas innovaciones. Una de ellas es también tecnológica. Israel es la primera vez que utiliza de una forma operativa importante los aviones no tripulados en combate. Se hubiera utilizado alguna vez en Vietnam, pero Israel los utiliza por primera vez en cantidad importante y en misiones decisivas. Pero, por otro lado, las milicias que se enfrentan a Israel en el Líbano empiezan a introducir nuevas formas de combate que intentan neutralizar la superioridad tecnológica que ya tiene Israel. Las milicias chiitas que después se concentrarían en lo que hoy es Hezbollah comienzan a explotar el terrorismo suicida. Pero el terrorismo suicida entendido como un terrorismo masivo. Ya no se trata simplemente de terroristas que matan a toda la gente que pueden y después se dan muerte a ellos mismos, sino de camiones bomba con toneladas de explosivo bien preparados para causar la máxima devastación y conducidos por un suicida. Con estos métodos causan grandes bajas al contingente multinacional que se despliega en aquella época en Beirut, norteamericanos y franceses entre ellos, e introducen una nueva forma de hacer la guerra, que se enmarca en eso que Federico llama el conflicto asimétrico. Aparte de esto, Hezbollah, esas milicias chiitas también empiezan a desarrollar lo que se va a convertir en el arma más temible de los conflictos de la última década. El artefacto explosivo improvisado, lo que se llama el IED, que es un arma muy sencilla, es sencillamente una bomba, un artefacto explosivo que se coloca en una carretera y se hace detonar a distancia. Los primeros que empiezan a utilizarlo de forma masiva es Hezbollah, en el Líbano, lo utilizan sobre todo en los años 90, porque Israel, aunque se retira de parte del Líbano, mantiene una franja de seguridad en el sur, en el cual entabla un combate de años contra Hezbollah, y lo van perfeccionando. Y por su lado, Israel empieza a utilizar para neutralizar a esas milicias que le están haciendo tanto daño en el Líbano, empieza a utilizar el método de los asesinatos selectivos, de la búsqueda sistemática de los líderes, de los líderes de las milicias, de los grupos terroristas que actúan allí, y su eliminación mediante grupos de operaciones especiales o mediante armas guiadas. Entonces, estos son innovaciones que se van extendiendo a otros conflictos. Hay otro conflicto también decisivo en este aspecto, las intifadas. La primera intifada empieza de alguna manera producto de la desesperación palestina ante o bien la derrota o bien el abandono de muchos países árabes de esa actitud de confrontación con Israel. Cuando los palestinos ven que Egipto firma la paz, que Jordania firma la paz, que Líbano cae en una guerra civil, pues entonces dicen bueno, aquí los árabes no nos van a devolver nuestro territorio en Israel. Vamos a tener que hacerlo nosotros mismos, pero nosotros no tenemos un ejército. Entonces, vamos a recurrir a otros métodos. Entonces, recurren a la movilización popular. Empieza en la primera intifada, que realmente es una sublevación, un estado de sublevación permanente que se mantiene durante meses y años. Empieza siendo, sobre todo, una sublevación civil. Se utiliza la población civil para mantener ese estado de tensión, pero poco a poco se va mezclando con actos terroristas y métodos de guerrilla urbana. En la segunda intifada esto va a más y aquí ya se empieza a utilizar un terrorismo masivo. Se introduce un nuevo modelo de terrorista suicida que es el terrorista a pie. Hasta ese momento se utilizaba el terrorista en vehículo, que era el que introduce Hizbolá en los años 80 en el Líbano. Pero ahora introducimos el terrorista a pie que es mucho más terrible en sus efectos porque se puede introducir en cualquier sitio. Puede entrar en un edificio, puede penetrar en una zona en la que hay restricciones de tráfico y además crea un gran temor porque cada persona puede ser un terrorista. Así como el terrorista suicida que conduce un camión, pues bueno, de alguna manera se le puede mantener fuera de determinados recintos a un terrorista a pie. Pues es muy difícil mantenerlo fuera y además intentar mantenerlo fuera obliga a tomar unas medidas de seguridad que crean una gran tensión. En Israel, si alguien ha visitado Israel, prácticamente para entrar a un centro comercial te cachean. Entonces se crea una situación en la que toda la población piensa que está en estado de guerra por el temor a que un terrorista a pie se introduzca en un centro comercial, en un autobús, en cualquier sitio. También perfeccionan los sistemas de guerrilla urbana e Israel sigue con su política de asesinatos selectivos, de eliminación sistemática de todos los líderes y al final consigue aplastar la intifada. Esto tiene mucha influencia, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos entra en Irak en el año 2003 cuando ya la intifada palestina prácticamente está agonizando y con la comisión de que, bueno, si se derrota el ejército iraquí, aunque después me pueda encontrar con algún movimiento de insurgencia, puedo hacer lo mismo que han hecho los israelíes, podré aplastarlo. Sin embargo, en Irak ya se empieza a aplicar un sistema combinado de todos los métodos que han aparecido antes en el conflicto palestino-israelí, movilización popular, guerrilla urbana, utilización de suicidas tanto en vehículos como a pie, utilización masiva de artefactos explosivos improvisados que realmente le satura, satura la capacidad de las fuerzas norteamericanas para reaccionar y crea el estado de caos que todos conocemos que fue posterior a la invasión norteamericana de Irak en el 2003. Luego hay otro conflicto que también va a ser muy importante en este aspecto. Es el conflicto que enfrenta Israel con Hezbollah en el 2006 cuando, debido a una serie de incidentes fronterizos, Israel penetra de nuevo en el sur del Líbano. Se había replegado ya en el año 2000, pero en el 2006 vuelve a penetrar debido a esa serie de incidentes que le causan bajas y al hostigamiento continuo de las milicias de Hezbollah sobre las aldeas del norte de Israel. Entonces, en este conflicto Israel se encuentra con que Hezbollah ha perfeccionado mucho sus técnicas de combate. Sigue utilizando ese modelo general asimétrico, sigue utilizando el mezclarse con la población, técnicas de guerrilla, pero al mismo tiempo ya es capaz de utilizar armamento convencional avanzado. Es decir, Israel se encuentra con misiles antibuque que le alcanzan una de sus fragatas, se encuentra con aviones sin piloto manejados por Hezbollah, se encuentra con misiles contra carro con guía láser, se encuentra con cohetes balísticos que son capaces de llegar hasta Haifa con alcances de hasta 100 kilómetros y entonces se encuentra con una mezcla, una mezcla de lo que es una estrategia asimétrica, un conflicto asimétrico y un conflicto convencional. Los norteamericanos a esto le llaman guerra híbrida y dicen que es el escenario más probable en el futuro. Es decir, una combinación de todas esas técnicas de conflicto asimétrico que se han desarrollado sobre todo en el conflicto árabe-israelí con técnicas, procedimientos y materiales más convencionales. Es decir, una especie de mezcla entre guerrillas, sublevación popular, terrorismo y uso convencional de armas avanzadas. Bien, entonces, toda esta evolución de conflictos y de introducción de novedades que acaban teniendo influencia en las doctrinas militares, sobre todo norteamericana, pues también terminan teniendo mucha influencia en otros conflictos que ocurren en el mundo. Por ejemplo, todas las técnicas que introducen tanto Hezbollah como las milicias palestinas tienen mucha influencia en los grupos yihadistas que actúan en Afganistán. Tienen mucha influencia, por ejemplo, en Chechenia, aunque en Chechenia también introduce sus influencias propias, el conflicto que opone a los rebeldes chechenos contra el gobierno ruso. Tienen influencia en todos los conflictos en los cuales hay grupos yihadistas, como Argelia. Entonces, se crea una verdadera escuela una verdadera escuela de conflicto asimétrico, por llamarlo de alguna manera, que es la que se manifiesta primero en Irak y después en Afganistán. En Afganistán tarda más, porque en principio los afganos, aparte de que el movimiento talibán queda bastante desarticulado, le abandonan las tribus, etcétera, etcétera, tardan un poquito en asimilar este concepto. Los talibanes, al principio, intentan recuperar un poco su idea de la guerrilla contra los soviéticos, fracasan y después poco a poco se van volviendo hacia el uso de terroristas suicidas, hacia el uso de IEDs, etcétera, etcétera. Al principio no querían, por ejemplo, los afganos no eran partidarios de la utilización de suicidas porque la utilización de suicidas no es compatible con la tradición afgana, que es la de un guerrero que combate hasta la muerte, pero que no se mata el mismo. Pero, sin embargo, al final acaban aceptando este modelo, este modelo de terrorismo suicida, de utilización de artefactos explosivos improvisados, mezclado con guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos, ya he dicho que se vio muy influenciado por todos estos acontecimientos y por todas estas innovaciones que se van introduciendo en el conflicto. De hecho, desarrolla diversas teorías para intentar explicar cuál es este modelo de conflicto asimétrico y cómo se le debe hacer frente. Ya he hablado de la revolución en los asuntos militares, que es lo que los americanos deducen de la guerra del Yom Kippur. Primero, tecnología, ya que somos superiores en tecnología, tenemos que aumentar esa distancia en tecnología y utilizarla sobre todo para tener la superioridad en la información. Es decir, que todo lo que se mueva en el campo de batalla yo sea capaz de localizarlo y neutralizarlo. Esto le sale muy bien en una guerra convencional como la del 91 contra Irak, pero no le sale tan bien en guerras como en la intervención en Somalia en el año 93, donde tienen el problema en Mogadiscio que queda reflejado en la película Black Hawk Derribado. Todos habrán visto cuando intentan capturar un líder local y se enfrentan prácticamente con la población de Mogadiscio en una batalla en la que tienen casi un centenar de bajas entre muertos y heridos. Entonces, los americanos sacan otro concepto y dicen, bueno, efectivamente, la revolución de asuntos militares para el combate convencional nos da la superioridad. Podemos vencer a cualquier ejército convencional, pero tenemos problemas con las guerrillas y con esta gente que utiliza este tipo de conflicto que empezamos a llamarle conflicto asimétrico. Ellos introducen un concepto que se llama la guerra de cuarta generación, que también lo ha nombrado Federico, creo que, que recordad, que de alguna manera es el oponente de la revolución en los asuntos militares. La revolución en los asuntos militares pone el énfasis en la tecnología y las guerras de cuarta generación ponen el énfasis en la utilización de estos procedimientos, procedimientos asimétricos de combatientes que se mezclan con la población y que utilizan una mezcla de terrorismo, insurrección, guerrilla, etcétera, etcétera. Sin embargo, no le hacen mucho caso. Los teóricos hablan de las guerras de cuarta generación y del conflicto asimétrico, pero no le hacen mucho caso hasta que se ven ellos mismos involucrados en Irak. Entonces, en Irak empieza el fracaso o el fracaso parcial e inicial en Irak obliga a los norteamericanos a reconducir su estrategia y a decir, bueno, tenemos que volver a la contrainsurgencia porque aquí tenemos una insurgencia que está teniendo éxito. Entonces, tenemos que reaccionar. Entonces, ellos vuelven a las teorías contra insurgencia de los años 50, de los años 60 y empiezan a tomarse en serio este concepto de las guerras de cuarta generación y de que ya la tecnología por sí sola no es suficiente para enfrentarnos con este tipo de adversarios. Luego viene el concepto de guerra híbrida, es decir, de adversarios que ya utilizan esa mezcla de conflicto asimétrico y conflicto convencional y de alguna manera ellos consideran que ese es el futuro. Es decir, que en el futuro la intervención militar más habitual será en un conflicto en el cual no se van a enfrentar simplemente con un ejército convencional sino quizás con un ejército convencional o con lo que quede de él mezclado con milicias, con guerrillas urbanas, con población que se levanta, que hace huelgas, con insurgentes que utilizan, que siembran todos los caminos de artefactos explosivos improvisados, que utilizan suicidas en este tipo de conflicto. Pero que al mismo tiempo son capaces de utilizar también materiales de alta tecnología, quizás de forma puntual, pero los pueden utilizar. Y no solamente misiles, contracarro, misiles antibuques, sino, por ejemplo, sistemas que sean capaces de interferir los sistemas de comunicación norteamericanos o sencillamente se enfrentan con adversarios que son capaces de enfrentarse a ellos en el campo de la información. Para eso, los norteamericanos también han desarrollado un concepto de lo que se llama la guerra de la percepción. Es decir, que las guerras no solamente hay que ganarlas sobre el terreno, sino también en los medios de comunicación. Es decir, no solamente tenemos que ganar, sino que tiene que parecer que estamos ganando. Y esa segunda parte de la victoria se consigue en los medios de comunicación. Entonces, estos adversarios son muy hábiles en la utilización de Internet, de las redes sociales, en la utilización de todo tipo de medios de comunicación en los cuales ellos publicitan su mensaje, publicitan sus éxitos. Estamos hartos de ver vídeos en los cuales un carrón de combate norteamericano salta por los aires en Irak o en Afganistán y cada una de esas imágenes es un éxito. Y entonces hay que librar la batalla también en ese terreno, no solamente en el real, sino en el de la información. Bien, entonces, este es más o menos cómo todas estas innovaciones introducidas en el conflicto entre árabes e israelíes pues ha influido sobre todo en la doctrina norteamericana. Decir que ha influido en la doctrina norteamericana es decir que ha influido en la nuestra y en la de Reino Unido y en la de Francia y en la de Alemania y en la de todos los países occidentales especialmente los que estamos metidos en OTAN. Entonces, todos estos conceptos de conflicto asimétrico, revolución de los asuntos militares, guerra híbrida, guerra de cuarta generación los manejamos pues cotidianamente. Se han convertido en algo cotidiano. Entonces, esto que nació en ese conflicto pequeño, en esa pequeña parte del mundo, pues se ha convertido ya en doctrina generalizada en todos los ejércitos occidentales. Bien, para terminar, sencillamente quería hacer unos apuntes sobre cómo este tipo de conflicto que ha aparecido en el conflicto del Ante Medio, este modelo de conflicto armado, pues ha tenido una influencia muy negativa en lo que es la evolución del conflicto en sí, del conflicto político, podríamos decir. Como ha dicho Federico Aznar, la guerra es política. Esto es algo que se sabe desde que lo dijo Clausewitz, de alguna manera Clausewitz lo oficializó, pero es algo que ha ocurrido siempre. Si se estudia la historia de Julio César o de Napoleón o de Alejandro Magno, podrán ustedes comprobar que pasaron mucho más tiempo negociando y administrando que haciendo la guerra, en realidad. Las batallas eran momentos puntuales en los cuales, de alguna manera, se complementaba o se intentaba rectificar lo que se había conseguido mediante medios, mediante la negociación, mediante la presión diplomática, etcétera, etcétera. Es decir, la guerra siempre ha sido, digamos, una parte de la política extrema, pero una parte. Bien, entonces, la resolución política de un conflicto depende mucho del modelo de guerra que se aplique. Y el problema en Oriente Medio es que se aplique un modelo de guerra realmente encarnizado. Es decir, la desesperación palestina ante la superioridad israelí les lleva a utilizar unos procedimientos realmente muy duros, como son los de la utilización de suicidas o utilizar a la población civil como escudos, pero a la vez, esos métodos duros tienen éxito o un éxito parcial y obligan a Israel a una respuesta muchas veces también exasperada. Y empiezan, pues, que para la eliminación de líderes, empieza la represión de los movimientos populares con mucha dureza, empieza, como los adversarios se escudan en la población civil, pues, muchas de las acciones llevadas a cabo por Israel provocan muchas bajas civiles. Y esto provoca un círculo vicioso. Es decir, cada respuesta israelí es más dura y cada contrarrespuesta palestina es todavía más dura. Se entra en un círculo vicioso que crea unos sentimientos terribles de odio y que hace muy difícil llegar a acuerdos de tipo político. Lo hace tremendamente difícil porque hay tal odio acumulado y se ha llegado a tal separación debido a los métodos extremos que utilizan unos y otros que realmente esto dificulta mucho el acuerdo político. No es como una guerra convencional en la cual, bueno, un ejército bate a otro y en el momento en que un ejército se considera batido pues se vuelve a la mesa de negociaciones. Bueno, ahora que ya las cosas quedan claras en el campo de batalla vamos a negociar cómo acabamos esto. Sin embargo, aquí en el conflicto de Oriente Medio es algo muy difícil. Es algo muy difícil precisamente por estos modelos que se han aplicado. Cuando se habla con los actores pues ellos lo explican y hablas con oficiales israelíes y ellos dicen bueno, claro, evidentemente nosotros tenemos que utilizar una respuesta dura porque nos enfrentamos con gente que se mete en un autobús y lo revienta o que se protege líderes de Hamas o de la OLP que se protegen en un edificio de vecinos y meten ahí su cuartel general entonces para destruir ese cuartel general tienes que tirar abajo un edificio y tienes que matar a 40 personas y si no la opción es no destruir ese cuartel general y nosotros intentamos causar las mínimas bajas colaterales pero a veces es inevitable. Hablas con los palestinos y te dicen bueno, nosotros utilizamos esos métodos porque si un ejército palestino intentase enfrentarse en el campo de batalla a Israel duraría 10 segundos. Entonces nos vemos obligados a utilizar unos métodos sucios pero que son los únicos que podemos utilizar porque si hablamos no se nos escucha y si combatimos se nos barre y los países árabes que antes combatían por nosotros pues han decidido que ya no es momento. Entonces, bueno, todos tienen sus razones pero lo cierto es que ese círculo de utilización máxima de la violencia y una violencia cada vez más radical que cada vez excede menos ante condicionantes de tipo ético pues ha creado un círculo vicioso que dificulta muchísimo el llegar a una solución negociada porque realmente se han vertido ya no es que se haya vertido sangre sino es que se han utilizado procedimientos tan brutales que realmente cuesta mucho aproximar a ambas partes a una mesa de negociación. Bien, con esto termino esta es más o menos la influencia que ha tenido el conflicto palestino-israelí tanto en el ámbito militar como en el ámbito de la resolución política del conflicto. Muchas gracias. Bien, la Armada había estado muy bien pero el ejército de tierra ha demostrado que la infantería es la que gana las batallas y desde luego lo que habéis destrozado ha sido el ejército del aire porque yo aquí estaba en la trastina y estoy viendo al general venga a tachar las cosas que le habéis dicho le habéis quitado medio discurso al colonel venga a apuntar cosas para matizar bueno en la segunda parte después de la publicidad veremos lo que queda de esto damos 20 minutos de descanso y a las 8 menos cuarto comenzamos de nuevo venga pues se nos ocurrió el montar una mesa redonda con militares para hablar del tema y realmente fue Vicente Montagut el que me encauzó hacia el general me dijo es muy bueno tal bueno pues el general está aquí y cuando hablaba con el general me dice mira el tío que más sabe de Oriente Medio se llama Ignacio Vázquez Prieto dice así que yo te voy a dar su móvil lo llama yo lo voy a llamar dice no digas que te lo he dicho yo y efectivamente son dos personas que tienen un conocimiento fuera de lo normal de todas las temáticas que estamos tratando bueno empezamos ahora ya con el coronel con el señor don José Ignacio Vázquez Prieto coronel del ejército del aire especialista en el land cultural y político profesor visitante de la academia de las fuerzas aéreas en Estados Unidos y que ha ocupado y que ha ocupado el puesto de consejero en las embajadas españolas en Israel Irak Turquía Venezuela Francia e India yo creo que y el currículum es corto o sea que esto ha sido simplemente igual que los demás pero también se redonda fuera de lo normal tiene usted la palabra coronel muchas gracias profesor Piñar y encantado de estar aquí con ustedes y antes que nada quisiera además saludar a los alumnos de la academia general del aire realmente me resulta enormemente placentero el ver un grupo de alumnos existiendo a un foro como este y digamos impregnándose de conocimientos que quizás son un poco laterales un poco marginales a lo que es su currículum académico actual y en los próximos años creo que hoy en día las fuerzas armadas tienen un un horizonte muchísimo más amplio muchísimo más abierto que el que nos correspondía a nosotros cuando estuvimos en el puesto que ustedes ocupan hoy en día como cadetes y la verdad es bueno que vayan comprendiendo que una fuerza armada moderna no es sólo una fuerza armada que tiene que utilizar la tecnología de una forma eficiente pero sino que tiene que tener una serie de conocimientos generales estratégicos políticos incluso teológicos que complementan y ponen digamos en su perspectiva adecuada su función como oficiales y como líderes de un ejército moderno bien quisiera empezar mi exposición complementando cosas muy sesudas muy sabias y muy pertinentes que han comentado o han expuesto los que me han precedido en el uso de la palabra para quitarle un poquito de tedio a estas exposiciones de tipo académica quisiera empezar con un par de referencias históricas quizá muy poco conocidas y que creo que complementan algunas de las ideas que han expuesto los que me han antecedido en el uso de la palabra aquí se ha hablado de terrorismo político la primera vez que en el mundo se utiliza el terrorismo como arma política es en el siglo XI y la utiliza una secta que después los occidentales hemos conocido con el nombre de los hashishin de los asesinos también hashishin se puede decir consumidores de hashish etimológicamente no quedamos de acuerdo a los expertos en cual acepción o cual interpretación es la más correcta pero en esencia los hashishin fueron miembros de una herejía de otra herejía chiita en el siglo XI-XII una minoría realmente en un mundo islámico que era mayoritariamente suní y como toda la minoría tuvo que desarrollar mecanismos de autodefensa muy complejos y muy drásticos el mecanismo de defensa que ellos utilizaron para defenderse contra el océano suní que les rodeaba fue el utilizar el terrorismo el terrorismo lo desarrolló el líder de esa herejía chi que la historia ha pasado con el nombre del viejo de la montaña o Hassan al-Sabaj su enclave digamos ancestral fue la fortaleza de Alamut en las montañas del Elburs al norte de Teherán casi encima del mar Caspio desde ese punto y con una digamos con un conjunto de fieles que a lo mejor no superaba los 20.000 personas desarrolló un grupo de lo que ellos llamaban fidáis propagandistas que aterrorizó desde el califato Abasida hasta Roma hasta Roma quiero decir hasta la sede Vaticano imponiéndoles tributos imponiéndoles condiciones imponiéndoles digamos una neutralidad política con respecto a sus creencias y a su minoría para ilustrar la eficacia que desarrollaron los hashishin en la utilización del terrorismo como arma política les explicaré que hay toda una leyenda sobre sobre cómo Hassan al-Sabaj el líder de la sexta convencía a sus fidáis para inmolarse en cumplimiento de la misión que se les había asignado normalmente ellos se inmolaban siempre en sus acciones terroristas pero como eso es leyenda y hablan desde algún tipo de hipnotismo hasta hacerles consumir sustancias alucinógenas para durante ese trance narcótico imbuirle una serie de convicciones etc el hecho es que estos señores a los reinos cruzados de la época a los reinos ayuvíes de la época es decir los sucesores de Saladino que recuperó Jerusalén para el Islam al obispo de Roma le impusieron condiciones y cuando esas condiciones no fueron cumplimentadas de acuerdo con lo pactado asesinaron a quien le correspondía uno de los asesinatos más famosos que perpetraron fue el asesinato de un conde francés que me parece que en aquel momento era el soberano de el condado franco de saliurfa que hoy en día no me acuerdo el nombre de la época hoy en día está en el sur de Turquía y se llama saliurfa este conde cruzado como era uso de la época había donado unas cantidades de dinero sustanciales para la fundación de un monasterio cartujo en el sur de Francia en la Provenza Hassan Sabah ordena a dos de sus fidais que se mimeticen con monjes cristianos y vayan a la cortuja esta provenzal a vivir y esperando que en algún momento el conde que había financiado el monasterio aparecería por allí los fidais aguardaron pacientemente rezando como un monje viviendo como un monje mostrando todos los síntomas de ser cristianos fervientes como cualquiera de sus compañeros de cartuja dos años a los dos años cuando el conde Arnulfo que era su nombre apareció por allí fue asesinado a Daga Viva y ellos se inmularon es decir el terrorismo político no lo han inventado ni los palestinos ni los han inventado los cachemiríes ni siquiera los han inventado los tigres tamiles existe desde hace mucho tiempo simplemente como mis compañeros han mencionado es un tipo de arma que se debe utilizar que normalmente es casi la única arma que se tiene en conflicto donde la asimetría que existe entre las fuerzas que se enfrenta es tan tremenda como puede ser ahora en el conflicto árabe-rali segundo elemento que quería mencionar respecto a alguna de las cosas que se han dicho anteriormente es que aunque la guerra del Yom Kippur de la guerra de 1973 pareció que finalizaba una etapa en que la superioridad militar israelí con respecto a sus adversarios árabes cambiaba de polaridad no finalizaba sino cambiaba de polaridad esa cambio de polaridad en mi opinión se produjo justamente antes de ello para los que no sepan exactamente cómo se desarrolló esa guerra que naturalmente después los aparatos de propaganda ante el Estado israelí convirtieron en una especie de victoria contra los países que lo circundaban en 1973 prácticamente el ejército de Israel estuvo de rodillas estuvo al borde de la derrota y se la evitó por una intervención masiva del aliado tradicional que fue Estados Unidos pero no fue digamos una sensación a posteriori fue una sensación inmediata no estoy contando yo mi percepción sino lo que en aquel momento el general jefe de la inteligencia israelí el general Yarkon me contó personalmente el general Yarkon explicó que naturalmente hubo una sorpresa que también ahora explicaré otro elemento de por qué se pareció sorpresa en el cruce del canal de Suez por las fuerzas egipcias esa sorpresa realmente hace penetrar las fuerzas egipcias bastante profundidad en territorio del Sinaí y la relación israelí es tardía porque como todos sabemos el ejército israelí es un ejército de movilización no es un ejército digamos profesional capaz directamente de con las fuerzas en presencia el bloquear una acción enemiga y el proceso de movilización por una coyuntura muy especial que era que ese día se celebraba el Yom Kippur un día en que todo el estado de Israel está paralizado por razones religiosas pues el proceso de movilización que es muy fino y que está muy bien engrasado ese día se bloqueó no había forma de localizar a los reservistas no había forma de contactar con los mandos de las unidades de reserva etcétera y lo que normalmente tarda entre 24 a 48 horas de ponerse en marcha y llegar a su nivel de eficacia tardó más de 72 horas en llegar a su nivel de eficacia bien el problema no estuvo en el Teatro de Operaciones Sur sino en el Teatro de Operaciones Norte en el Teatro de Operaciones Norte efectivamente la movilización fue tardía pero esa movilización tardía fue aprovechada por unidades blindadas sirias que se internaron en el territorio israelí en la parte de Galilea el territorio israelí no tiene una anchura mayor de 70 kilómetros y dos columnas de carros blindados sirios rompieron las líneas de los saltos de Golán y empezaron a penetrar en Israel claro a los 50 kilómetros el comandante de la brigada se asustó y dice estos israelíes no lo están preparando porque nos van a machacar ¿cómo es que no nos ofrecen resistencia? no ofrecían resistencia porque no había fuerzas en frente y no había fuerzas en frente porque la movilización se había retrasado más de 24 horas que funcionan mal para los sirios y bien a favor de las fuerzas del Sahal de la fuerza de defensa israelí que en un momento determinado unas fuerzas sirias con una doctrina de utilización soviética donde todo dependía del Estado Mayor y dejaba un mínimo de protagonismo a los comandantes de sus unidades empezaron a llamar a Damasco diciendo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? que no hay gente de enfrente y el Estado Mayor de Damasco no tenía información no tenía inteligencia no tenía capacidad de observar qué es lo que había detrás de esas 20 kilómetros que le llegaban para llegar a Haifa y cortar el territorio inraelí en dos pedazos y se asustaron los mismos jefes del Estado Mayor de Damasco y dijeron pararon vamos a debatir esto y tal bueno ese lapso de 4 o 5 horas que la columna de carro de combate sirios se inmovilizó fue aprovechada para que la poca aviación que no había quedado destruida en la campaña del Sinaí fuese dirigida hacia el Teatro de Operaciones Norte y claro una columna de carro de combate sirios para una aviación israelí superentrenada fue paralizada bien tercera derivada de este elemento que estoy mencionando como prologo a cosas que después vaya a decir una de las cuestiones que se está haciendo cada vez más evidente en todos los conflictos militares de los últimos 20 años en las turbulencias en el mundo árabe magrebí y en el mundo árabe medio oriental es la necesidad imperiosa de tener unos eficaces procedimientos de obtención de información es decir unos eficaces sistemas de inteligencia integrados que puedan proporcionar información no sólo militar sino social política para que las fuerzas beligerantes puedan explotar lo al máximo sus fortalezas y sus debilidades las debilidades también son explotables en el caso de la guerra de Yom Kippur lo que se produjo fue un error monumental quizá el error monumental más grande que han cometido los israelíes en sus largos conflictos con sus vecinos árabes que fue un fallo de inteligencia una politización de la inteligencia y brevemente cuento como ocurre es primera ministro la dama de hierro Golda Meier es ministro de defensa uno de los héroes más carismáticos del Sahel que es el general Dayan y es el jefe de inteligencia el general Yoko la inteligencia táctica es decir la inteligencia de teatro en el canal de Suez está habiendo unos despliegues una movilización de unidades del lado egipcio que les suena rarísimo observan con mayor atención verdad que no es normal que el Frente había llevado estaba muy tranquilo de hacía muchos años empiezan a explicar empiezan a pasar sus informaciones etcétera etcétera normalmente conforme se sube en el escalón de responsabilidad la gente son más cautas decir bueno sí estoy observando esto pero acaso vuestra interpretación de estos movimientos puede ser prematura puede ser excesiva puede ser demasiado alarmista tanto el jefe de la inteligencia militar como su jefe el ministro de defensa tienen en ese momento en mente que a los tres días es el día del Yom Kippur es el día en que prácticamente Israel se paraliza la gente no come durante un día se encierra en sus casas hasta que sale la luna y es cuando se hace una especie de plegaria por los muertos de todo el judaísmo entonces el sobre informaciones no totalmente contrastadas el alarmar a una población civil que vive prácticamente al borde del estado de nervios como todos hemos comprobado a posteriori era una decisión política de gran calibre al final Yarcón le tiene que decir a Mose de Ollán que bueno estamos viendo esto y esto para nosotros no tiene otra interpretación que los ajicios están dispuestos a hacer algo extraño extraño y alarmante para nosotros General Yarcón se lo piensa también 24 horas y esa información no se puede retener 24 horas una información hay que transmitirla con todos los condicionantes de incertidumbre que sean pertinentes en tiempo real a pesar de su experiencia militar en ese momento es un político o sea Mose de Ollán aspiró a ser primer ministro de Israel aguanta la información 24 horas y a las 24 horas ya no le queda más remedio y tiene que cantar a Golda Meier Golda Meier acosada por el partido Alicud por los partidos religiosos como lanzo yo esta bomba en medio ya estaba su cuestionada como primer ministro su primer mandato fue exitoso después tuvo fracasos económicos y entonces ¿cómo me juego yo mi próximo mandato como primer ministro dando una información tan absolutamente digamos abrasiva para lo que es el mundo israelí aguanta también la información hasta prácticamente en el momento en que las tropas egipcias están cruzando el canal de Suez entonces este comentario viene a cuento para refrendar una vez más hasta qué punto es pertinente en conflictos como los actuales donde esas masas de ejemplos en línea una contra otra son cada vez y van a ser cada vez más extraños el hacer el hacer una integración lo más completa lo más perfecta lo más eficiente posible entre todos los elementos de inteligencia que tiene desplegado un país en una situación de crisis o de conflicto y ponerlo a disposición de los decisores políticas bien después de estos tres comentarios también quisiera un poco enlazar con cosas que han dicho mis antecesores la primera de ellas es que cuando hablamos del oriente medio tenemos que tener dos cosas claras una es que el mundo del oriente medio sale y sale mal como suele ser habitual de un largo periodo de colonización primero de colonización mayoritariamente otomana es decir musulmana también pero otomana una potencia extranjera una potencia imperial que durante cuatro siglos prácticamente impone sus criterios impone su dominio impone digamos sus intereses en prácticamente la franja que hoy entendemos como es Magreb y Magreb excepto a lo mejor la esquina marroquí o al menos en menor extensión y posteriormente cuando el imperio otomano es derrotado la primera guerra mundial pues de una colonización franco británica es decir la colonia en cualquier situación que nos planteemos que la consideremos que la integremos en nuestro análisis es siempre una situación cuya salida suele ser bastante dificultosa y en muchas ocasiones traumática es decir para entender como ha evolucionado el mundo árabe musulmán incluso el mundo árabe centroasiático hay que pensar que en gran medida todos los países han surgido de procesos muy traumáticos de descolonización segundo elemento que hay que tener en consideración a pesar de la identidad que es más que religiosa es de cosmovisión humana la identidad islámica de todo este mundo cada uno de los países tiene una muy profunda identidad nacional o regional es decir muchas veces hablamos de naciones porque nos resulta fácil aunque acaso es un conjunto de tribus como puede ser en Yemen es un conjunto de tribus como puede ser en Libia hay otra definición mucho más cultural como puede ser en Irak etcétera esa confusión o esa generalización que se hace del mundo árabe y meterlo a cada uno a todos prácticamente en el mismo saco es un error monumental y muchas veces lo que nos transmiten los medios de comunicación no lo podemos interpretar adecuadamente porque no nos explican hasta qué punto es diferente un país o una situación o un ámbito de otro inmediatamente contigo ¿de acuerdo? muy bien como mis compañeros han mencionado pues hasta hace muy poco el epicentro de la zona sísmica del conflicto árabe-israelí o era el conflicto árabe-israelí de la zona sísmica del mundo árabe unas veces el sísmo se producía en Irak otras veces se producía en Egipto otras veces se producía en Irán pero en gran medida lo que motivaba o uno de los banderas de combate de los diferentes elementos reactivos contra el estatus quo vigente era el conflicto árabe-israelí bien pues en los últimos años no justamente en los últimos meses sino en los últimos años lo que se ha producido a pesar de que para nosotros hoy en la conferencia estamos hablando fundamentalmente del conflicto árabe-israelí pues lo que se ha producido es un desplazamiento de ese epicentro árabe-israelí a un epicentro digamos más centro asiático centro asiático primero porque en los años 80 70 y 80 se produce un fenómeno inédito que es la revolución iraní la revolución iraní pues define un antes o después de la evolución de todo ese mundo segundo pues porque en la visión eurocentrista y cuando hablo de eurocentrista estoy hablando también del mundo norteamericano que a pesar de todo tiene una visión eurocentrista de la estrategia mundial etcétera aunque sea en su propio beneficio en el mundo musulmán aparte de los 250 de árabes musulmanes pues existen aproximadamente otros mil millones de musulmanes con una serie de conflictos de igual o similar virulencia que los que ocurren en el oriente medio con la única excepción que han carecido de la visibilidad mediática del conflicto de oriente medio simplemente por el conflicto de oriente medio uno de los protagonistas más relevantes es Israel Israel por su alianza estratégica con Estados Unidos y además por su proyección intelectual y por otra serie de factores pues ha de alguna forma ha opacado cualquier otro conflicto que no sea el del oriente medio y sus intentos de solución o de aplazar realmente ha sido el hecho cualquier tipo de solución en favor de su presencia de su mantenimiento con un estatus quo que le favorece tremendamente ¿no? Bien entonces quiero que den claro que dentro del mundo árabe musulmán hay más zonas de conflicto y posiblemente mucho más severos ¿y por qué digo que hay más severos? Pues entre otras cosas pues porque uno de los conflictos más vivos que existen en el mundo ahora que genera muchísimas más víctimas que cualquiera de los conflictos que ha originado el conflicto árabe-israelí y que además ha puesto recientemente en riesgo de ataque nuclear a dos países que mantienen armas atómicas enfrenta a un país como Pakistán con 180 millones de habitantes y a otro país como India con 1.200 millones de habitantes es decir no estamos hablando de los 5 millones de judíos israelíes más el millón 800 mil de árabes israelíes enfrentados a los 4 millones de palestinos y estamos hablando de cantidades astronómicas desde el punto de vista humano que pueden generar una hecatombe mundial bien paso a otro a otro tema y es algo que me ha sorprendido que mis colegas hayan mencionado muy apropiadamente y es que evidentemente el conflicto militar latente y que en varios episodios de los últimos 40 años se ha producido se ha reavivado pues no es el factor predominante en estas tensiones entre el mundo árabe musulmán el factor es un factor político e identitario y una de las razones por las que nos ha desactivado ni de forma mínimamente eficaz a pesar de esfuerzos más o menos digamos convincentes de comunidades internacionales de protagonistas más o menos lejanos de tal cual es porque no se han atacado las bases del conflicto político y cultural que existen para mantener ese enfrentamiento que parece que es eterno pero es que no es eterno es que es un conflicto de tipo nacional que no tiene más de 100 tiene menos de 100 años de existencia pero bueno digamos si consideramos la inmigración judía la alía judía a Israel y tal pongamos 100 años de existencia hay factores de mucho mayor enjundia de mucha mayor trascendencia que podría posiblemente ser manejados de una forma más eficiente para evitar que este conflicto se encone y que siga envenenando como ha envenenado parte de las relaciones entre civilizaciones que en principio son distintas pero que justamente en una época de globalización cada vez son menos distintas cada vez como se ha demostrado en las turbulencias árabes de estos últimos dos meses tres meses ya las aspiraciones de los jóvenes egipcios libios tunecinos yemeníes sirios son muy similares a las de los jóvenes españoles o suecos o colombianos o sea no hay un abismo civilizacional no lo hay lo que hay es una desidia diría yo por no utilizar una palabra un poco más fuerte a la hora de interpretar las aspiraciones de ellos e intentar comprenderlas para darle una satisfacción mínima dentro de lo que puede actuar esa comunidad internacional un poco difusa a la que apelamos siempre cada vez que se ocurren problemas como los existentes también quisiera poner un poco en su contexto el concepto de yihad nos hemos referido en un momento u otro de la exposición a la yihad como si fuese una especie de espantajo ante el cual todos debemos temblar efectivamente la yihad y lo con mi primera digresión histórica de los hasisín la yihad es un arma política de una enorme eficacia de una enorme letalidad y que cualquier estamento militar político o securitario tiene que tener muy en cuenta pero pensemos que la yihad en el conjunto de todo este mundo árabe musulmán es de un calibre ínfimo con respecto a esos 1200 1300 millones de musulmanes que existen en el mundo la yihad es simplemente la excrecencia más letal de la interpretación más radical del islam que es el islam wahhabí es el islam que emana de la escuela Hanbalí que es la escuela que predomina en Arabia Saudí y que ha contaminado pues una parte del islam centroasiático a través del movimiento de Obandi que es un movimiento de origen indio bien entonces no todos los insurgentes no todos los opositores no todos los que rechazan la la civilización occidental como modelo son yihadistas no lo son o sea cada vez que nos tenemos que enfrentar a la interpretación de un conflicto tenemos que analizar si hay fermentos yihadistas o no fermentos yihadistas y la mayor parte de los casos es muy extraño encontrarlo hay otro tipo de fermentos de un radicalismo religioso de mayor o menor calibre pero lo que hoy entendemos o generalizamos o manejamos con bastante frivolidad como yihadismo es algo muy concreto y no es extendible a casi ninguno de los conflictos a los que nos enfrentamos y para terminar y para no ser demasiado reiterativo con respecto a lo que han dicho nuestros compañeros y también un poco para dar pie a que después en el coloquio se nos pregunte lo que corresponda las cosas que no sean claras hayan quedado claras quiero volver a recalcar el factor de inteligencia en el enfoque militar de los diferentes conflictos que se van produciendo y se van desarrollando cada vez ha quedado más claro que la tecnología esa cuarta fase de la evolución del arte de la guerra a la que se han referido mis compañeros ha tocado en alguna forma techo y ha tocado techo en conflictos muy concretos muy evidentes y muy visibles tocó techo en Irak ha tocado techo de forma mucho más digamos vergonzosa para los que digamos desarrollaron esa idea como la guerra de todas las guerras y en Somalia y posiblemente en otros conflictos que van a venir a continuación lo que ha empezado a funcionar de una forma mucho más clara es que a todo este despliegue tecnológico que han protagonizado en primer lugar los norteamericanos y por contagio y por mimetismo todos los demás que hemos podido comprar ese saco de herramientas de alta tecnología es que el factor humano sigue siendo clave en cualquier conflicto y la única forma que hasta ahora hemos llegado a desarrollar para interpretar anticipar manejar o manipular el factor humano no es más que la inteligencia entonces la inteligencia también es tecnología una gran parte es tecnología pero está claro que la prueba de fuego de la inteligencia es la inteligencia humana la que se adquiere sobre el terreno la que se adquiere en contacto con una realidad cambiante con una realidad viscosa con una realidad muchas veces injusta sangrienta pero que es la única que nos puede dar algunas de las claves para evitar hecatombe y sobre todo esa hecatombe que quizás ya vemos muy lejana después de la guerra fría de una hecatombe nuclear aunque como antes he mencionado esa hecatombe nuclear estuvo a punto de de desarrollarse entre dos países que cuya población sumaba 1400 millones de habitantes bueno y dicho esto paso la palabra al teniente general que creo que bueno pues muy bien la verdad es que como verán ustedes la lástima es que dispongamos de un tiempo limitado para los cuatro porque los cuatro son de lujo sinceramente es decir que yo aquí me quedaría escuchando por mucho más tiempo y los demás también bueno ya nos toca para finalizar don José Beltrán teniente general del ejército del aire ha ocupado puestos de mucha revelancia en el ministerio de defensa en el nivel político según el coronel Emilio Sánchez de Roja que es tu principal fan eres el que más ha mandado en tiempos de trillo y yo antes también en el planteamiento de dirección y control de operaciones de paz desde sus inicios hasta los últimos conflictos ha sido agregado en Marruecos y jefe de la división de inteligencia del estado mayor del aire tiene la palabra bueno a mí entre Federico representante de la armada José Luis el ejército de tierra e Ignacio la inteligencia me han machacado los tres folios que yo traía preparados entonces me queda una pequeña parte que va a ser rellenar alguna de las cosas o matizar completar alguna de las cosas que ellos han dicho y hacer una referencia clara a la fuerza aérea en eso se va a notar el uniforme que he llevado durante más de 50 años puesto y porque creo además que es hoy por hoy en el conflicto árabe-israelí el arma más importante fuera de la inteligencia que ya ha recalcado Ignacio bueno en esta situación voy a pasar ya un poco a hacer un resumen voy a intentar que sea breve para intentar darles una idea del verdadero conflicto como yo lo veo punto de vista militar en la zona del Oriente Medio en la zona del Oriente Medio hay dos cosas claras Israel por una banda y los países árabes por la otra ¿qué es Israel? Israel es una potencia tecnológica mundial o sea el nivel de tecnología especialmente en su industria de armamento no tiene parangón en el mundo quizá los americanos y tengo dudas segundo su comunidad de inteligencia con el conocido Mossad además de otros servicios que tiene son los más eficaces del mundo de hecho y completando un poco lo que ha dicho José Luis y con referencia a esa guerra asimétrica o la guerra de la cuarta generación y el terrorismo exactamente del 22 de marzo del año 2004 al 20 de septiembre de 2004 por orden de prioridad desde mayor mando a menor mando Israel asesinó según los árabes él cumplió un objetivo que era eliminar a las cabezas visibles de sus enemigos pues empezó por Ahmed Yassin no sé si os recordaréis un hombre que iba a una silla de ruedas y quedó una rueda o sea lo que salió en la imagen después de un ataque con misiles lanzados por un helicóptero tal nombraron un sucesor que duró hasta el 17 de abril nombraron otro que cayó el 21 de octubre etcétera es decir que Israel sabe cómo combatir esa guerra asimetría segundo ese nivel tecnológico que decía le permite a Israel en el área de las armas de destrucción masiva que es un tema que no se ha tocado él tener una prioridad absoluta aunque Israel no admite ni niega que tenga armas nucleares lo que sí se sabe es que tiene por encima de las 200 cabezas nucleares Israel tiene el mejor sistema de misiles de lanzamiento el sistema Jericó con tres series de misiles la serie 1 la serie 2 la serie 3 la más amplia con la serie 3 tiene hasta 3.000 kilómetros de alcance de hecho ahora mismo actualmente una serie de submarinos Dafne los está preparando para poder lanzar misiles en inversión contra objetivos en tierra su contrapuesta en armas de destrucción masiva podría ser Irán Irán ya los americanos ya no dicen digo los americanos porque es un punto de referencia en el tema de la guerra química barteriológica y nuclear ya no hablan de si tienen o no tienen visto el fracaso de Irak donde se habló de las armas de destrucción masiva y después no existían o no existían o no se encontraron o no se han encontrado y entonces que dicen ahora de Irán dicen que Irán lo que tiene es la capacidad de tenerlas las biológicas y tiene la capacidad de tener las químicas y en cuanto a las nucleares actualmente está en construcción o está potenciando puede enriquecer uranio tiene una planta de agua sólida en fin está progresando en el área del ámbito nuclear y los demás países pues Egipto es curioso que Israel no firma ningún acuerdo internacional que obligue a la OIA a hacerle inspecciones con lo cual él cuando va a firmar algo que le obliga a inspecciones no lo firma y sin embargo Irán firma todo pero después no deja que se haga ninguna inspección sobre su país entonces en el armamento de este tipo de armas yo creo que la superioridad de Israel es manifiesta entonces vamos ahora al armamento convencional el armamento convencional Israel pues hay tres medidas para hacerlo uno es el número de población y efectivos el número de aviones de combate y el número de carros de combate en el número de carros de combate claro lógicamente Israel está en población está muy por debajo porque son muy pocos millones de habitantes contra todos los habitantes de los países árabes del alrededor en cuanto a carros de combate pues Israel tiene aproximadamente unos 4.000 de última generación la tecnología como dije al principio es un factor importantísimo para demostrar la diferencia entre Israel y los árabes y después ya pues quedan los aviones de combate donde la aviación israelí puede ser hoy la voy a decir la segunda aviación del mundo por detrás de los Estados Unidos en esa situación voy a hacer una referencia corta a una serie de operaciones llevadas a cabo por Israel en los últimos años que han sentado doctrina en todas las fuerzas aéreas del mundo se me está viendo mucho el plumero de aviador pero es que es de lo que sé bueno en la operación Foco en la guerra de los seis días Israel destruye en tierra 480 aviones del enemigo con solamente 19 pérdidas y derriba 79 aviones eso en el primer día de combate lo hace con tres salidas de 110 aviones pero en fin son temas muy técnicos que no creo que sea el momento de explicarlos a continuación la operación en TV voy a seguir un orden cronológico sobre la cual se hizo una película operación en TV después se acabó llamando operación Jonathan porque el jefe de los comandos que mandaba la operación murió en el ataque en TV y era Jonathan Netanyahu es el hermano mayor de Benjamín Netanyahu que después ha sido el presidente de Israel bueno y sigue sí esta operación supongo que no sé si habéis visto la película o la resumo rápidamente se secuestran por palestinos y alemanes un avión que vuela desde Atenas a París un Boeing 707 donde van judíos y van de otras nacionalidades el avión hace una toma de tierra primero en Libia allí sueltan a una mujer que estaba embarazada repostan y entonces se van a Entebe en Uganda en ese tiempo Israel localiza a los ingenieros que habían construido el aeropuerto de Entebe hacen una reconstrucción idéntica en Israel mientras van dando largas a las negociaciones y en un momento determinado hacen un asalto a Entebe espectacular con un avión Boeing 707 que va medicalizado como hospital para poder con un plan de vuelos legal va a Kenia y detrás de él van cuatro aviones Hércules con unos 200 comandos de las fuerzas armadas de distintos ejércitos bueno pues que llegan allí toman eso liberan a los rehenes solamente mueren una señora israelí que llevaba en el hospital unos días y Idi Amin ordena matarla ella no estaba en el aeropuerto ordena matarla cuando se lleva a cabo la operación en venganza el teniente coronel jefe de los comandos y un judío que no obedece una orden que ellos dan en hebreo a la población del avión para que se tiren al suelo y entonces lo matan vamos a pasar ahora a la operación ópera Babilonia esta operación está muy relacionada con otra son parecidas por eso me la voy a saltar la segunda y la resumo las dos la operación huerto en estas dos operaciones Israel da un toque de advertencia muy serio a los países árabes que piensen disponer de armamento nuclear la primera es en Siria la primera perdón es en en Irak y es a una instalación y la segunda la operación huerto es a Siria donde se están construyendo unas centrales nucleares que dicen que para uso civil pero Israel por su servicio de inteligencia sospecha que no son tal uso civil sino que además hay detrás de ellas un uso militar y entonces pues concretamente en la de Irak son dos centrales nucleares la Osiris 1 y la Osiris 2 los israelitas cogen sus aviones los pintan como aviones jordanos exactamente iguales siempre Jordania también está bajo la influencia de Estados Unidos Israel y Jordania suelen tener el mismo tipo de avión por ejemplo en esa época era el Phantom después ha sido el F-16 y actualmente es el F-16 los camuflan como aviones jordanos los pilotos judíos durante toda la misión entre ellos hablan árabe y entonces alcanzan el objetivo burlan todas las instalaciones sirias y destruyen las centrales nucleares de un sistema parecido lo hacen después con la operación huerto hay una operación también que solamente la pueden hacer ellos y quizás los Estados Unidos o a lo mejor nosotros también hoy en día que fue la operación Trueno esta operación ellos sabían que la por la presión en la zona la OLP se había marchado a Túnez y entonces en Túnez tenía un cuartel general construido en unas edificaciones y aprovechando unas edificaciones antiguas que había en una playa 15 kilómetros al sur de Túnez y entonces pues organizaron un raid aéreo con aviones F-15 que despegaron de Tel Aviv cruzaron todo el Mediterráneo 2.800 3.000 kilómetros hasta Túnez a baja cota o sea pegados al agua del mar eludiendo todos los radares de todos los países ribereños del Mediterráneo los radares de los barcos de la sexta flota y atacaron el cuartel general de Palestina en tres minutos lo destruyeron los primeros aviones como el viento soplaba a esa hora de la mañana llegaron sobre las 10 de la mañana a Túnez el viento soplaba desde mar hacia tierra pues lo que hicieron fueron los primeros pilotos que atacaron el objetivo tiraron a los últimos edificios del conjunto del complejo para que el humo no tapara la visión de los siguientes pilotos que venían detrás como detalle de precisión al lado el edificio al lado del cuartel general era una escuela no hubo ni un solo muerto fuera de la instalación murieron 79 palestinos pertenecientes esa OLP que se encontraban en aquel momento en la instalación de la OLP ellos iban buscando a Yasser Arafat lo que pasa es que en ese momento no se encontraba allí y había salido hacia Túnez a algún encuentro con alguien entonces en esa operación el resultado pues fue espectacular y causó la asombra del mundo porque bueno los aviones tuvieron que hacer dos repostados en vuelo sobre el Mediterráneo en fin una misión muy compleja parece ser que tanto en la de Siria en el año 2007 como la de Babilonia que había sido en el 81 como esta ellos contaron en tierra con un equipo de señalización de objetivos tipo SALDAC que aquí dispone de ellos el ejército del aire en las cuadrillas de tapadores y infantería de marina en la unidad de operaciones especiales que son con iluminadores láser iluminaron el objetivo y de ahí viene la precisión que alcanzaron en esos bombardeos en cuanto al resto de actores en la zona hay dos que me quiero referir a ellos que son Hezbolá y Jamás esos son actores en la zona que no tienen país tú te has referido en concreto a Hezbolá y a Jamás y sus sistemas de lucha yo tuve ocasión de entrevistarme indirectamente con los líderes de Hezbolá y de Jamás en el Líbano yo fui al Líbano con una misión encargada por el ministro para colaborar con el ejército libanés para el establecimiento de una cooperación con la Finul de entonces pero más con Naciones Unidas y que consistía en adiestrar a un batallón libanés en tareas de desminado es decir España traerse libaneses a España adiestrarles en la guerra en levantamiento de minas y después pues financiar un poco ese batallón hubo una negativa política a que se participara con hombres efectivos en la Finul 1 y también se desechó una oferta de la Armada que era precisamente prolongar la Finul en el mar con la frontera de Líbano con Israel prolongarla sobre el mar para una vigilancia Israel no consintió en admitir la operación naval y bueno pues en aquella estaba yo en el Líbano cuando me acompañaba un secretario de la Embajada un hombre del Embajador allí no había regado entonces y fui a entrevistarme en el sur del Líbano pues con la gente que había allí desplegada para verlo de las minas y etcétera y con el ministro de Defensa libanés entonces a las 3 de la tarde volvimos al hotel donde yo vivía él me dice que se va a su casa y que después me recoge a las 5 para hacer una visita turística por el Líbano y yo llego a mi habitación me siento en la cama pongo la televisión y veo que se están cayendo las Torres Gemelas en Nueva York yo me quedo bueno las Torres Gemelas el hombre este de la Embajada me llama y me dice que esa tarde tiene que ir a entrevistarse con los líderes de Hamas y de Hezbollah porque le han dado ese encargo a ver cuál era la reacción que había en esas dos comunidades sin país actores no estatales estados no actores no estados y entonces pues los vi estuve con ellos y estaban verdaderamente asustados o sea la palabra es esa ellos lo único que se preocupaban de decirnos es que ellos no habían sido que ellos no tenían nada que ver yo después aquí pues vi alguna propaganda en televisión en la cual salían unos niños árabes levantando banderas y cantando y diciendo que vivan eso desde luego allí no pasaba allí estaban en sus casas todos metidos esperando que lo mismo Israel o alguien les largara un pombazo y se los eliminara pensando y entonces toda su obsesión era recalcar que ellos no habían sido o sea no tenían otra cosa y ya por último y con eso acabo es que la crisis de un intermedio no es nueva ya lo ha dicho se nació empezado a hacer y ya en los años 50 hay un geoestratega que a mí me gustaba mucho Coen que hablaba de los cinturones de quiebra entonces él definía un cinturón de quiebra el cinturón de quiebra del Líbano igual que definía otro de los Balcanes y donde decía que ahí hay una cosa importante que es las mayores reservas petrolíferas del mundo el choque de tres culturas y tres continentes y donde están presente todos los poderes que hoy mandan en el mundo actual y eso lo decía Coen en el año 50 y yo creo que es aplicable al año 2007 y nada más esto es todo bien como hemos dicho que íbamos a terminar sobre las nueve y son las nueve menos cuarto vamos a hacer lo siguiente si le parece bien solo cuatro preguntas muy cortas se hacen a la vez las cuatro preguntas vosotros vais indicando quién responde a una de esas preguntas cada uno responde a una bueno me refiero que como mucho cuatro preguntas muy cortitas y cuatro respuestas más cortas todavía estamos de acuerdo general si si totalmente yo no contesto a ver chau chau